Y tan difícil de olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto, por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 no se va No se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Con la sonora, chocolate Y de Villalobos ¡Ey, ey! ¡Eso es todo!